Música Amigos, seguimos aquí en el ambiente de La Bañeza en el ambiente del Gran Premio de Velocidad de La Bañeza Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vayan preparando las motos eléctricas! Vayan preparando las motos eléctricas. Muchas gracias. El año que venís a tu pagado no sabe el dinero de gasoil que llevamos entre todos los que hemos venido. Sí, porque habéis querido poner lo que hicieron en las bolas. Gracias. Faltan puertas, tío. Faltan puertas. Faltan puertas, preferencias de la administración arroja, ¿no? Bienvenidos, por favor. Hemos venido porque somos capaces de dejarlo ahí. ¡Ay, por entonces! ¡Cabrón! ¡Este es la mía! Mira, él le hace la cena. Este lo aguanta, hijo. Quiero estar aquí para robarme el patín un poco más. Bueno, me he tirado ya. Está muy lejos, tío. Me he tirado 7 horas ahí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te mola? 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡No, ay! Quась. Si, caul. No. 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 Hu bushes. амoo La. Chamín. No. Schipür. No. 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 Es que salga ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.